... Bueno y les comentaba, le comentaba a Rubén Maldonado antes de irnos a la pausa que el partido de la liberación dominicana que han definido ellos como una fábrica de presidentes solo tiene dos modelos, se supone que una fábrica es una fábrica, por consiguiente fábrica más y hay mucha gente que está tratando de alzar cabeza, de levantar, pero usted lo ve muchos que nacen con decirse nati muerto, que no, que es, que hay dos tendencias claras Danilo Medina y Leónel Fernández, pero obviamente hay que prestar a veces una mirada a los demás y hubo uno de esos precandidatos que tuvo un gesto este fin de semana y a mí me gustaría su opinión fue Francisco Domínguez Brito, que fue procurador general de la república y como a fin de cuentas la gorra que él quema es la de su partido yo quiero que pongamos a Francisco Domínguez Brito con ese gesto que él tuvo y que usted nos diga que opinión le merece si hay que quemar la gorra o el rancho entero Mira, he durado 35 años en el PLD, he estado en todos los procesos conozco lo bueno y también lo malo y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos hacer polvo de lo que no sirve cenizas de todos los corruptos construir uno nuevo con mano firme y transparencia realmente así, realmente así encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana En ir febles, la cosa como es Iniciaba la pregunta con el tipo de modelo es verdad lo que tú dices lo que pasa es que al igual que la Toyota en el Partido de la Liberación Dominicana hubo modelos que son de máxima calidad la Lechu y el Carri son la mejor máxima del Toyota en el Partido de la Liberación Dominicana hay muchos modelos pero evidentemente que los mejores son Lechu aunque es Lionel Fernández y Lechu y Carri son los mejores modelos después hay muchos modelos más tendrás oportunidad de irse perfeccionando y lograr lugares de primacía en el que hacer político en la República Dominicana Don Miguel Ebrito es una persona con la que me une a mí un nivel de relación de amistad profundo y una de las figuras de nuestro partido que desde mi punto de vista su grandeza han estribado siempre en el nivel de capacidad que tiene para ser ecuánime, calmado, tranquilo una persona que inclusive con grandes vínculos con la Iglesia Católica y que viene de una familia de mucha formación por lo que para mí ver ese video, ese spot del compañero Domínguez Brito promoviendo su candidatura fue un fuerte golpe porque primero Domínguez Brito está quemando los símbolos el símbolo del Partido de Liberación Dominicana igual que la bandera de la República Dominicana es un lienzo en el caso de la bandera nuestra es un lienzo donde está la Biblia, la Cruz ¿verdad? y en el caso del partido es un lienzo morado con una estrella amarilla y eso fue lo que quemó Domínguez Brito la parte que está dañada lo que está dañado no el quemó el lienzo el quemó la bandera el quemó la simbología que tiene el partido entiendo perfectamente que toda organización política como todo el gestamento de la vida social de una nación tiene perfectamente que ir permanentemente haciendo los cambios y modificando y renovándose y purificándose al interno para siempre aspirar a la perfección esa es la lucha permanente que tiene la sociedad en todos niveles ahora yo no he visto a nadie planteando que para evitar la delincuencia en el país y para evitar que hayan actos de corrupción o que hayan actos dolosos o que en nuestro país no haya ninguna especie de 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 discriminación tenemos que quemar la República Dominicana borrar todo dominicano e inaugurar lo nuevo y sobre la ceniza de hacerlo yo creo que fue algo desafortunado fue lo que fue una asesoría muy muy mala desgraciadamente le puso caso él está a tiempo todavía de ratificar porque no creo que eso le sume un solo voto muy por el contrario lo que le quita eh 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 popularidad porque primero él no es eso que él muestra ahí uno estar ahí con una tea ardiendo en llama al lado tuyo promoviendo que hay que barrer todo para volver de nuevo bueno que significa barrer todo barrer todo significa destruir la reformación destruir el partido destruir todo yo no creo que él que apira a ser candidato de ese partido quemándolo pueda lograrlo lamentablemente no tenemos más tiempo en otra oportunidad podríamos hablar de ese proceso de limpieza interna que tan necesario es si porque hablar como de de la política y de lo que ha sido el PLD en los últimos años o sea y de porque de alguna manera eh está evocando esa imagen la de la limpieza claro que el PLD al igual que todas las instituciones como todo el social tiene que vivir permanentemente apostando a la renovación apostando y porque que siempre habrán personas que no cumplen con los mandatos establecidos personas que tienen sus propios proyectos tipos individual que no le importa el partido personas que contravienen personas que rompen la palabra hay de todo hay de todo hablamos de eso otro día le agradezco muchísimo su presencia gracias a él y para mí es un honor compartir contigo una de las mejores periodistas que han tenido la República Dominicana una persona con mucha igualdad y muy decente muchísimas gracias Rubén Maldonado en nuestro programa en el día de hoy vamos a la pausa cuando regresemos vamos a estar hablando con funcionarios del área de educación del Ministerio de Educación para que hablemos de lo que pasó la semana pasada y de las lecciones que nos deja a propósito de esa niña que no podía recibir docencia que ya está recibiendo docencia de hecho desde el mismo viernes y por intervención de la gente que está aquí